El INESPRE continúa en todo el país instalando los mercados de productores y ventas populares. El turno correspondió ahora a la frontera, la línea noroeste, la zona sur, el este y el Cibao central. También crea el programa Medicina para Todos en coordinación con la Secretaría de Salud, el plan de asistencia social y se integra al desayuno escolar. Y sigue pagando a los productores en todo el territorio nacional. El presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, ordenando el INESPRE, ejecutando. Le damos gracias, señor presidente, por habernos resuelto la superproducción de los puertos. Instituto Nacional de Estabilización de Precios, protegiendo al productor, defendiendo al consumidor.